Mediante redes sociales, la Red de Estados Afectados por la Minería, REMA, dio a conocer de la presunta denuncia que el comisariado ejidal realizó ante las autoridades correspondientes por la presencia de maquinaria en el ejido El Potrero, con lo que se presume que se trate de una estrategia de quienes promueven la presa Milpillas. Por su parte, el secretario de Gobierno, G.U.E. Duit Salas Dávila, aseguró ante los medios de comunicación que la presencia es falsa. No, es completamente falso. La empresa responsable del inicio de la ejecución de los trabajos tuvo un momento ríspido, tenso de presencia en la comunidad. Hoy no hay absolutamente ninguna maquinaria. No hay maquinaria. No hay maquinaria. ¿No mienten los ejidatarios? ¿Miente REMA? No, no sé quién mienta. En el documento que expone REMA, se señala que el jueves 26 de septiembre, alrededor de las 10 de la mañana, se percataron de dos camiones de carga con la leyenda Obras Públicas en sus ejidos. Además, menciona que se identificaron dos máquinas, una retroexcavadora y una motoconformadora, por lo que señalan un agravio a los derechos colectivos de los campesinos y las campesinas. Por su parte, el titular de la Secretaría de Obras Públicas, Jorge Luis Pedrosa Ochoa, habló de la presencia de maquinaria en todo el estado, debido a las obras carreteras convenidas en cada municipio. Hay maquinaria en todo el estado. La Secretaría de Obras Públicas en este momento, lo que está haciendo con los municipios ante la falta de recursos, es apoyar, como lo comentábamos en esquemas de obra convenida. Entonces, los municipios nos indican cuáles son las necesidades más importantes. Nosotros contamos con módulos de construcción carreteros, con módulos de pavimentación y trabajamos con los municipios en los diferentes caminos en este esquema. Nosotros ponemos la maquinaria, ponemos el personal. En este caso, los gobiernos municipales nos apoyan precisamente en el caso de carreteras con asfalto, con el asfalto o en su defecto con el combustible para que podamos ejecutar estas obras, pero ciertamente con el consenso, autorización del municipio. En el caso concreto de la denuncia que hace esta pseudoorganización, pues no sabemos a qué se refiere. Nosotros estamos trabajando con el gobierno municipal y que ciertamente, así como en diferentes municipios, atendemos básicamente nada más los caminos que ellos acuerdan con los ejidatarios o con las comunidades. No tenemos concretamente una denuncia de equipo de la secretaría y cualquier tema de esta naturaleza, pues lo estaremos viendo en las instancias correspondientes. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Janet Morales.